Elena Baeza, una descripción rápida de lo que desvela hoy El País porque es un espectáculo. Algunos podrían hacer sus reuniones de familia allinismo. Sagas familiares y Tribunal de Cuentas vuelven a ir de la mano. El diario El País publica hoy más detalles. Atención, un 10% de empleados del Tribunal de Cuentas son familiares de altos cargos. De los 700 trabajadores de este organismo público, como decíamos, 100 son sobrinos, hermanos, parientes de algunos de estos miembros. Por ejemplo, el primero, el presidente actual tiene por allí a una concuñada y a un sobrino de su esposa. Su número dos, Javier Medina, está acompañado también allí de su esposa, de un pariente de su esposa, de una hermana y de un hermano. Y atención, porque su hermano, Enrique, también tiene allí a su esposa. Es fácil perderse en esta especie de árbol genealógico del Tribunal de Cuentas. No se quedan atrás los dos últimos titulares del comité de empresa del Tribunal de Cuentas porque acumulan 17 familiares. Y llama la atención el de Julio Rondá y el caso de este sindicalista, porque allí cobra unos 2.800 euros y cuenta el país que solo cuenta con el graduado escolar. Y ojo, en plantilla también está la mujer de Federico Trillo y el hermano de José María Aznar. Aquí lo vemos. La situación es tal que fuentes del tribunal aseguran al diario que aquí, dicen, se sabe quién es el padrino de cada cual. Lo raro es que haya alguien con padrino desconocido. Muchos llevan años denunciando casos de enchufismo, favoritismo, y por eso piden que se cambie el tribunal examinador, que se cambien sus miembros, porque son ellos los que regularon un poco quién accede a este organismo. Y de los cinco miembros que hay, tres son altos cargos y representantes sindicales, que por si fuera poco, son los que además redactan las preguntas del examen para acceder. Antonio. Bueno, Ernesto, es que es enchufismo masivo. 220 no, aquí Jorge Morales de Labra se pone las botas. Esto va corriente alterna. Pues verdaderamente es... Impresionante. Es escandaloso y es un retrato demasiado impúdico. Ahora, veamos lo siguiente. Luego no les gusta el mensaje de la casta, pero claro, es que esto suena a lo que suena. Bueno, esto es totalmente endogámico, es familiar. Aquí no es que cuadros intermedios tienen hermanas, hermanos, desde el número uno al número dos. Ahora, el problema es el siguiente. Y uno dice, bueno, y a ver cuál es la gran aportación meritoria de este tribunal a la investigación de los problemas de la corrupción de este país. Bueno, lo que ha dicho antes Alberto, que lo conocía, dice, nos entregan los informes y está prescrito todo. ¿Están con un retraso? Pero no se enteran nunca de nada. Ahora, claro, si tú tienes un organismo que tiene estas características con los padrinos y con los familiares, es indudable que, por definición, no va a investigar nada. Porque ellos mismos deben tener la conciencia, deberían tenerla, que están allí por las razones que están. Y además están todos embadurnados, todos están en el lodo, están todos en la necesidad de una humertad y defenderse a sí mismos porque es un organismo endogámico. Pero fijaros, porque dicen, claro, es que ellos han superado una oposición, una prueba, hay un tribunal, claro, el tribunal, ¿quién forma parte del tribunal? El tribunal, sus familiares, ¿y quién hace las preguntas? Sus familiares, y luego están, Fernando González Urbaneja, esposas, cuñados, concuñados, primos, hermanos, sobrinos, nueras, hijos, yernos, y amiguito de toda la vida, ¿cuánto te quiero? Es un festival. Bueno, el tribunal tenía mala fama ya desde el franquismo. Era una especie de cementería de elefantes que se utilizaba... Es un escándalo, Fernando. Bueno, es un escándalo monumental de muy difícil arreglo, además. El tribunal hay que reconocer, además, como decía Garazón antes, con muy buen... Esto sí que es antisistema, Fernando, ¿eh? Que es... Esto sí que es un mensaje antisistema. Muy incompetente. Es decir, cuando los partidos políticos dicen, es que nos fiscaliza el tribunal de cuentas, claro, uno se contiene para no estallar a carcajadas... María Dolores de Cospedad. Sí, para empezar, las fiscalizaciones son una vergüenza. O sea, el informe de fiscalización de los partidos políticos, 400 folios, uno se lo lee, y no pasa primero de peritaje, como era, peritaje de comercio. Una vergüenza. Entonces, el tribunal, yo creo que no tiene arreglo. O sea, hay que cerrarlo y volverlo a abrir. A ver, Fernando Pilar. Sí, no, el problema de esto es, ¿por qué tantos años, siendo una situación, no digo el hecho de que sean familiares, sino la incompetencia del tribunal, durante tantos años ha pasado desapercibida y se ha enarbolado? Sí, se ha enarbolado. La sociedad ahora es más sensible a este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, probablemente lo que retrata esto y el hecho de que aparezca en Puerto Rico... La crisis nos va a servir también de catarsis, ¿eh? Es que aquí hay una enorme catarsis también de transformación de las instituciones, que va a empezar a salpicar, no solo a instituciones como esta, sino que tiene que salpicar a otras tantas, ¿no? La cuestión ahora es, ¿cómo se reforma un tribunal de esta importancia? Porque probablemente la única manera... Yo creo que dinamitarlo, dinamitarlo en el sentido metafórico, empezamos, lo dinamitamos todo y lo volvemos a montar. Es muy sencillo, es decir... Pero esto es un escándalo impresionante. No, pero no es un escándalo, si este tribunal... Cien de setecientas personas. Este tribunal no funciona, es evidente que todo el mundo estamos de acuerdo, pero no en esta mesa, siempre, que va tarde, que no funciona. ¿Y por qué este tribunal se le consiente ir tarde? Yo no lo entiendo. ¿Y por qué no pasa nada porque este tribunal entregue los informes diez años más tarde? Pues a lo mejor no pasa nada porque si empezamos a mirar es que ahí todo el mundo está colocado. Entonces es un sitio estupendo para colocar a tu familia y a tus amigos. Y lo hacen desde políticos hasta sindicalistas, lo hace todo el mundo. Y, hombre, yo no pongo en duda que muchas de esas personas, a lo mejor tengan un buen currículum y se merecen estar ahí, pero llama tanto la atención que sea... No, no, seguro que hay alguno que tiene méritos de sobra para estar ahí. Llama tanto la atención que sea el 14% de la plantilla. Todos. Claro, que sea el 14% de la plantilla. 14% de la plantilla. Entonces esto yo creo que, aparte de por incompetencia, una vez que se ha visto esto, pues, hombre, si quieren que respetemos las instituciones, si quieren volver que los ciudadanos confíen, esto mañana mismo ha solucionado.